Un 80% mejor que aquel partido. El partido se lo exige. Un vasito que ruida. Había viento. Hay muchísimo viento ahí abajo. Aguanta Rafa. Aguantando Rafa. Bien. Un gadín. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Pues no está. Qué ritmo, Gordios. Qué ritmo. Estos tenis. Mi viento. Es lo que decía. Es lo que decía Josh. Es que aún no se le pueden enterrar en la vida. Que tiene un tenis impresionante. 54.